El acuerdo de Irán se tambalea. El histórico plan alcanzado en 2015 entre las grandes potencias e Irán corre peligro, aunque Terán no superó este jueves el límite de la reserva de 300 kilos de uranio enriquecido establecido en el pacto. Ningún miembro del gobierno iraní ni de la Agencia de Energía Atómica del país ha confirmado hasta el momento que se haya superado el límite, lo que hubiera supuesto la violación del acuerdo que Estados Unidos boicoteó en mayo del año pasado al retirarse unilateralmente. Esa retirada y la imposición de nuevas sanciones por parte de Estados Unidos ponen en riesgo la estabilidad en la región. Así lo explicó este jueves el viceministro iraní de Exteriores y negociador nuclear Abbas Arachí. Lo dijo en Viena, donde participó en un seminario sobre las medidas coercitivas de Estados Unidos. A países como Irán, Venezuela y Cuba. El negociador liderará a la delegación iraní que este viernes se reúne en Viena con las otras cinco potencias que quedan en el acuerdo con el objetivo de salvar el pacto. Según el plan, Irán debe exportar sus excedentes de uranio y de agua pesada cuando estos sobrepasan los 300 kilos y las 130 toneladas respectivamente para impedir que pueda desarrollar la bomba atómica. Terán acusa a los países europeos de falta de respuesta ante la decisión de Washington de boicotear el acuerdo y les ha dado de plazo hasta el próximo 7 de julio para aliviar las sanciones de Estados Unidos.